Hola a todos. Mi nombre es Dan Ayerly, mis hijos me llaman Big Papa. Tengo seis hijos y mi esposa. Vivimos aquí en nuestro autobús turístico de dos pisos que hemos transformado. Entra y veamos mi casa. Muy bien, entrando por la puerta principal tenemos mi oficina en casa o cabina del autobús. Aquí es donde hago todo mi trabajo. Tenemos las pantallas de mi computadora que configuramos cada vez que nos estacionamos en algún lugar y todos mis GPS, cosas así aquí al frente. Pasando la oficina, tenemos nuestra área de cocina. Entonces, al inicio tenemos nuestro refrigerador y congelador. El refrigerador en un lado, el congelador en el otro, y luego tenemos nuestra cocina completa aquí. En el lado del conductor, en realidad, solo están los gabinetes con nuestra encimera y el almacenamiento debajo. Y luego, en el lado del pasajero, del autobús, tenemos nuestro fregadero, es un fregadero de 30 pulgadas y también tenemos una cocina de dos hornallas y un horno. Un poco de almacenamiento en este lado. Queríamos, ya sabes, lo hicimos de este estilo de granja y elegimos hacer un horno de inducción solo porque no teníamos gasolina en el autobús, lo que habría sido así de todos modos. Así que lo hicimos de inducción. Elegimos una de dos hornallas porque, francamente, hacemos muchas cosas en nuestra olla instantánea y cocinamos mucho al aire libre y sabíamos que no la íbamos a usar con mucha frecuencia. Así que solo hicimos una cocina de dos hornallas y un fregadero bastante grande que es de 30 pulgadas y en realidad es bastante profundo, con la tabla de cortar y el estante encima. Detrás de la cocina tenemos nuestro comedor y una de las cosas que nos encanta de este espacio son todas las ventanas. Tenemos estas ventanas gigantes. Esa fue una de las razones por las que compramos el autobús en primer lugar. Y así tenemos toda la luz natural aquí. Los respaldos de estos asientos se pliegan para crear una mesa de comedor. Y la cena en familia es muy, muy importante para nosotros. Así que eso fue un gran problema. Luego, tenemos toda esta área de almacenamiento donde podemos, ya sabes, los niños tienen su cereal y otras cosas aquí por las mañanas. Tenemos una gran cantidad de alimentos que se almacenan allí y que va prácticamente hasta el suelo. Y encima tenemos nuestro aire acondicionado. Tenemos dos aires acondicionados aquí, uno para cuando estamos conduciendo y otro para cuando estamos estacionados. Uno de los problemas con estas dos unidades de aire acondicionado es que no sentimos que este solo sea suficiente mientras conducimos, por lo que desearíamos haber optado por algo un poco más grande que este aire acondicionado. Y para el que está aquí, repito esto de nuevo, probablemente tendría que añadir una segunda unidad aquí en planta baja, probablemente una más cerca del frente, en lugar de solo tener esta. Bueno, quiero decir, si mantiene esta área fresca, pero tiene que estar funcionando todo el tiempo. Así que es solo una especie de curva de aprendizaje. Nunca hemos hecho algo como esto, así que es una curva de aprendizaje para nosotros. Así que aquí, hacia la parte de atrás del primer piso del autobús, tenemos nuestro baño. Es un baño más pequeño, obviamente el inodoro es muy bajo. Eso es porque tenemos algunos paneles de acceso que deben poder abrirse. Y con el baño, tenemos un inodoro de maceración que básicamente significa que bombea todo hasta el tanque negro que se asienta sobre el inodoro. Así que aquí abajo está nuestro pequeño baño. Fregadero y cosas bastante básicas. Y una de las cosas aquí es que este no es el único baño que tenemos en el autobús. Decidimos tener dos baños independientes y una ducha completamente independiente. Como somos ocho personas viviendo en este espacio, queríamos asegurarnos de que todos tengan acceso a lo que necesiten cuando lo necesiten. Así es. Así que no pusimos la ducha en ningún baño. Oh, ese es un espacio totalmente independiente. Y aparte de este baño pequeño, también tenemos otro baño pequeño arriba. Sí. Entonces, quiero decir que la verdadera razón por la que queríamos probar algo nuevo, algo tan drásticamente diferente de lo que habíamos hecho antes, es que nos sentíamos tan atados a perseguir el dinero para obtener la felicidad. Pensando que cuanto más dinero ganábamos o mejor título de trabajo teníamos, más felices seríamos. Pero, en definitiva, perseguir ese dinero significaba pasar más y más tiempo lejos de la familia. Y nos dimos cuenta, ya sabes, en realidad estábamos en un viaje por carretera y manejando de regreso desde Utah. Estábamos con todos los niños en la camioneta y condujimos hasta Utah para ver algunos de los lugares de interés allí. Y luego, mientras conducíamos de regreso, pasamos por las grandes dunas de arena en Colorado y en ese momento me enojé mucho porque miré en mi espejo retrovisor y vi a todos mis hijos. Todos se portan muy bien. A todos les está yendo muy, muy bien y mi esposa y yo estamos muy felices y en ese momento supe de inmediato que esto es felicidad. Esto es lo que queremos. Entonces, ¿para qué corremos a casa? ¿Por qué nos apresuramos a regresar a Texas cuando esto es realmente la felicidad? Y, en definitiva, nos apresurábamos para volver a sentarnos detrás de un escritorio para tener, tal vez, dos horas al día con los niños, o tal vez tener dos días a la semana con ellos y dos semanas al año, no. Eso parecía una pequeña cantidad de tiempo para pasar con mi familia en el transcurso de los próximos años. Son muy jóvenes y están creciendo. Parecía una cantidad de tiempo tan pequeña. Entonces, cuando pasamos las grandes dunas de arena, tuvimos esta conversación con mi esposa y estábamos charlando con los niños y solo dije, al diablo, en el siguiente lugar que pasemos, nos detendremos. No me importa cuál sea la atracción en la carretera. Vamos a parar y lo haremos y si llego tarde a mi trabajo, ¿a quién le importa, verdad? Ya no, no sé. Hubo un cambio en mi mente y simplemente ya no me importa ese dinero. Y entonces nosotros, ya sabes, seguimos conduciendo. Estábamos, estábamos un poco más allá de las grandes dunas de arena en ese momento. Vi un cartel del volcán de Capulín en Nuevo México. Yo conduje de Utah a Texas muchas veces, fui a la universidad en Utah, es decir, hemos ido y venido, pero nunca hemos visto el volcán de Capulín y ni siquiera sabía cómo era. Pero efectivamente, estaba a unas pocas millas por este camino. Así que tomamos el camino, fuimos allí, al antiguo volcán. Caminamos alrededor del borde, caminamos hacia adentro, ya sabes, nos lo pasamos muy bien y cuando terminamos de hacer eso, volvimos al auto e inmediatamente miré a mi esposa Dena y dije, sabes, ¿por qué no hacemos esto todo el tiempo? Trabajo en software. Si quisiera, podría hacer que mi trabajo vaya a cualquier parte conmigo. Y entonces hablamos un poco más sobre eso y antes de que hubiéramos llegado, ya sabes, a dos horas del volcán de Capulín, estábamos investigando las caravanas y cómo era tener caravanas de tiempo completo y vivir en la carretera todo el tiempo. Así que inmediatamente nos unimos a algunos grupos de Facebook, incluso antes de llegar a casa, nos unimos a algunos grupos de Facebook sobre la vida hacía tiempo completo y comenzamos a buscar caravanas, clase A y quintas ruedas, y rápidamente decidimos, ya sabes, que estaría bueno tener un autobús escolar. Así que estuvimos viendo algunos autobuses escolares. Buscábamos autobuses de artistas porque ya tenían literas. Y luego, tal vez unas dos semanas después de haber llegado a casa, vimos un autobús de dos pisos y lo supimos justo cuando lo vimos, estábamos como, eso es lo que queremos hacer. Un autobús de dos pisos realmente sería diferente. Y al mismo tiempo, ya sabes, sería todo lo que queríamos hacer. Podríamos recorrer el país con nuestra camioneta y ver todos los lugares de interés, lo que le da esta vida a nuestros hijos, y también pasar todo este tiempo con nuestros hijos y algunos de los años más preciados que tienen. Muy bien, ahora que hemos terminado con el piso de abajo, vamos a seguir adelante y subir las escaleras y te mostraré todo lo que hay allí arriba. Entonces, casi a la mitad de las escaleras, tenemos nuestra ducha y es una ducha de tamaño completo. Soy un tipo un poco más grande y tengo mucho espacio para moverme aquí y tomar mi ducha. Tiene la puerta Nautilus que nos encanta porque se esconde con facilidad. Y esto, ya sabes, cortamos esta puerta o la ducha en el área de almacenamiento del autobús para que tuviéramos una ducha completa de siete pies. Así, el cabezal de la ducha está sobre mí y podemos, ya sabes, bañarnos sin encogernos y tener un espacio demasiado estrecho. Además, esta ducha, la elegimos hacer de cedro y el cedro es resistente al agua y al moho, y lo hemos sellado con un poco de aceite para asegurarnos de que va a durar mucho más que incluso el autobús. Así que es bastante agradable y en realidad huele muy bien aquí también. Bueno, aquí arriba en el nivel superior del autobús tenemos nuestra lavadora y secadora. Esta es una unidad combinada de lavadora, secadora sin ventilación. De hecho, queríamos algo un poco más grande, pero terminamos con este y es realmente agradable no tener que cambiar la ropa y cosas así. Solo toma el que no tuviste. El autobús no ocupa tanto espacio. Entonces, con esta lavadora y secadora más pequeñas, esta es una LG de 2.5, una lavadora y secadora de 2.5 cúbicos que es mucho más pequeña de lo que estábamos acostumbrados en nuestra casa antes. Y la unidad que queríamos era de 4.5 o algo así. Y esta es mucho más pequeña. Y debido a que es más pequeña, la tenemos que estar usando todo el tiempo o tenemos que ir a la lavandería periódicamente. Tratamos de evitar eso tanto como sea posible y solo tratamos de usar esto. Pero significa que está funcionando todo el tiempo y significa que tenemos que estar conectados al agua mucho tiempo y solo porque sabes que está usando agua. Así que hay algunas ventajas y desventajas en esta lavadora y secadora. Entonces, otra característica única con este autobús, y no creo que le hayamos mostrado esto a nadie, pero una de las cosas que queríamos asegurarnos es limpiar el autobús. Con seis niños, sin duda, vamos a tener mucha suciedad moviéndose por aquí y esas cosas, y no queríamos simplemente barrer todo eso por las escaleras. Así que aquí arriba ponemos esto, que se llama su hipo bag, debajo de la lavadora y la secadora. Así que justo aquí, debajo de la lavadora y la secadora, barremos todo directamente hacia esto, presionamos este botón y mete todo allí y es fácil de limpiar. Facilita la limpieza, así no barremos todo para abajo, lo que sería un lío más grande. Bueno, volviendo al autobús, en la parte superior de las escaleras tenemos a las literas de los niños, cada una tiene, básicamente es una cama doble. Es una cama individual de caravanas, y luego tienen estas estanterías al final de su cama también. Este es el único que en realidad tiene una ventana y eso es solo porque este es el niño con el que nos sentimos más cómodos que tenga una ventana sin salir a escondidas, ya sabes. Así que este, este tiene una ventana y cada uno de los niños elige su propio espacio a medida que viajamos. Estarán modificando y personalizando su propio espacio ahora mismo. Sin embargo, todos se ven bastante similares. Entonces, retrocediendo un poco más, este es el segundo baño que es tan pequeño como el de abajo, tal vez un poco más pequeño, pero ese es el que usan principalmente los niños porque está justo aquí al lado de sus camas. Así que aquí atrás, en la parte de atrás del autobús, está este asiento. Yo lo uso, mi esposa lo usa, para leerles los cuentos antes de dormir cuando se van a la cama por la noche. Y luego, a ambos lados, aquí hay espacio para guardarropas. Así que todos tienen sus cosas colgadas aquí porque somos ocho en este autobús. Lo hemos minimizado mucho, así que no es como si tuvieran un montón de ropa para poner aquí, pero también tenemos, ya sabes, toallas y cosas así. Y luego los niños usan estos ganchos para colgar lo que sientan que necesitan. Muy bien, mientras nos movemos hacia la parte delantera del autobús arriba, tenemos un pequeño banco aquí y luego tenemos nuestra sala de estar. Los respaldos de las sillas hacen lo mismo que en la planta baja, donde se pliegan hacia adelante. Tenemos un banco que está lleno de todos sus materiales escolares porque educamos a los niños en casa y luego otro que está lleno de todos nuestros juegos de mesa y cosas divertidas. Bueno, y ahora nos adelantamos. Tenemos otra unidad mini split. De nuevo, como abajo. Ojalá tuviéramos otro de estos aquí. Creo que habría hecho las cosas un poco más cómodas, pero arriba en este autobús hace mucho, mucho calor. No pasó tanto tiempo aquí arriba. Tiene un techo no tan alto y los niños están aquí bastante. Entonces, en esta área, desearía que tal vez hubiéramos tenido una segunda unidad mini split aquí, pero esto, esto es suficiente por ahora. Y luego, a medida que avanzamos desde aquí, tenemos nuestra cama tamaño king y nuestra área, que es esta área. Obviamente, para mí y mi esposa. Esta es nuestra cama que está aquí. Se pliega con un cabecero y es un pie de cama por la noche, pero durante el día queríamos que los niños tuvieran un área en la que pudieran jugar, que se plegara y pudieran jugar con cualquier cosa que necesitaran. Guardamos un montón de sus juguetes allí en el frente y el frente de la cómoda y quiero decir, puedes ver la pistola Nerf colgando allí y todo eso. Así que esta es una especie de área para niños durante el día, y luego, por la noche, la convertimos en nuestro dormitorio. Realmente queríamos asegurarnos de que las áreas para niños, ya sabes, en la mayoría de los vehículos recreativos las áreas de niños tienen que ser transformadas, sobre todo cuando hay una gran familia. Queríamos que los niños tuvieran su propio espacio personal muy privado donde pudieran tener su propio rincón. Así que decidimos hacer de nuestra área el área que sería convertible a medida que viajamos. Así que todo eso pasó en 2020, fue en julio de 2020 cuando regresábamos de Utah. Por lo general, pasamos el 4 de julio en Utah. Eso fue julio de 2020 cuando volvíamos a Texas. Compramos el autobús en agosto de 2020, lo dejamos en el constructor en septiembre y luego recogimos el autobús del constructor en diciembre de 2021. No se completó en ese momento cuando lo recogimos, pero lo recogimos en diciembre de 2021. Lo trajimos de regreso a Texas para terminar la construcción y, de hecho, saldremos de viaje a tiempo completo en tres días, así que estaremos viajando a tiempo completo muy pronto. Lo siento, los niños no están aquí ahora y es probable que esto se vea un poco más limpio de lo que se verá en unos días, pero así es como estamos ahora. Hemos pasado un total de siete noches en el autobús, ya que solo hemos estado probando cosas. Hemos ido a algunos lugares diferentes y probamos cosas con los niños a cuestas y lo pasamos muy bien. Así que hasta ahora me gustó un poco, pero no mucho. Somos muy, muy novatos en todo esto. Pero estamos disfrutando la experiencia de aprender todo sobre la marcha. Nuestro plan a medida que avanzamos es, bueno, una persecución de 70 grados. No nos gusta el clima frío. No nos gusta el clima cálido. Así que donde haya 70 grados nos quedamos, eso es ideal y eso es lo que vamos a perseguir. Así que digamos que iremos a cualquier lado con 70 grados, con el plan de pasar un promedio de dos semanas en cada uno de los 48 estados inferiores. Y les hemos dicho a nuestros hijos que, si podemos administrar las dos semanas por estado, si podemos hacerlo durante los próximos dos años, entonces volaremos a Alaska y Hawái para que conozcan los 50 estados. Así que ese es el plan para los próximos dos años. Y, más allá de eso, no tenemos un plan. Hemos hablado de muchas cosas diferentes que continúan con el autobús de dos pisos, ya sabes, un viaje mundial, yendo de un país a otro, ya sabes, haciendo Airbnb y simplemente tomando un avión, yendo de un país a otro o simplemente estableciéndote, no lo sabemos, no lo sabemos. Creemos que es muy importante involucrar a nuestros hijos en todas nuestras decisiones. Obviamente, este es un gran cambio de vida no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Va a tener un gran impacto en ellos. Así que hemos hablado de reevaluar cada seis meses. ¿Reevaluar? ¿Es esto lo que queremos seguir haciendo? ¿Queremos cambiar esto? Y ahí es donde está nuestro objetivo en este momento. Y así, para nuestros primeros seis meses de viaje, los primeros seis meses nos llevarán de regreso a Texas, que es una especie de base para nosotros y volveremos a evaluar, nuevamente, cerca de Navidad, si esto es lo que queremos continuar haciendo. Quiero decir, el plan es para años, pero si, ya sabes, si a los niños realmente no les gusta o si a mi esposa no le gusta, si yo no estoy interesado en ese momento, entonces reevaluaremos totalmente y haremos algunos cambios. Es una de las cosas con este estilo de vida que siento que puedes, puedes hacer esos ajustes. No tiene que ser permanente, pero nos permite la oportunidad de salir y explorar y hacer cosas que de otro modo no haríamos, ya sabes, y la prueba de eso es que hemos vivido en Texas, teníamos una casa aquí y formamos una familia aquí y nunca hicimos nada más que viajar a Utah y regresar. Así que esa es solo la prueba de que mucha gente se queda atrapada en esa rutina y tú hiciste las mismas cosas. Tomas las mismas vacaciones todos los años porque tienes dos semanas libres y dos semanas por año no es mucho para pasar con los hijos en sus edades más jóvenes. Así que ese es el tipo de plan que tenemos ahora, ir alrededor de dos semanas por estado. Muy bien, eso es todo para este piso del autobús, el segundo piso del autobús. Sigamos avanzando. Montamos la escalera. Así que sigamos adelante y subamos a la cubierta del techo. Aquí arriba, en el techo del autobús tenemos nuestra terraza. Esta es solo un área en la que nos gusta descansar. A los niños les gusta poner una hamaca entre los dos rieles. Cuando estamos conduciendo, estos rieles se bajan y nos hace, ya sabes, medir 13 pies y medio de altura. Así que no tenemos problemas para conducirlo, pero cuando llegamos a donde vamos colocamos los rieles y los niños pueden venir aquí y pasar el rato. Les encanta pasar el rato aquí. Hacemos bastantes noches de cine aquí. A los niños les gusta acostarse en las hamacas o en las sillas al aire libre que usamos. Y este es un espacio más privado al aire libre para nosotros. No tenemos deslizamientos ni nada por el estilo en el autobús. Y entonces esto nos da un poco de espacio extra que necesitamos y es un espacio genial porque estamos muy alto y también tenemos nuestros paneles solares por delante y por detrás. Tenemos cuatro paneles solares 355. Así que funcionan muy bien para nosotros, nos dan algo de energía cuando estamos fuera de la red. Entonces, una de las cosas sobre la construcción de esta terraza aquí es que la parte superior de un autobús no está reforzada y, en realidad, también es muy resbaladiza, si fuera solo la parada de autobús. Así que seguimos adelante y colocamos una cubierta del barco. Es una cubierta adhesiva para botes que hace que no sea más resbaladizo. Tiene un poco de amortiguación y no es muy grueso como el otro problema que vimos y tuvimos cuando vimos todas esas otras construcciones de autobuses escolares con una cubierta de madera. Iba a ser demasiado, no había suficiente espacio para poner algo así aquí arriba. Así que esto, ya sabes, para la cubierta. Es solo una cubierta de barco y viene en todo tipo de patrones y colores diferentes. Elegimos este que parece madera, pero realmente funciona muy bien para que sea más seguro para los niños. No se están escabullendo por aquí y cosas así. Y luego, otra cosa que hacemos, solo por seguridad para los niños cuando venimos aquí generalmente salgo solo por la escotilla delantera y vengo, ya sabes, me abro camino a través de los paneles solares y configuro estos rieles. Colocamos los rieles a ambos lados. Esos están sostenidos por algunos choques de gas y no los tenemos ahora, pero normalmente tenemos estos rieles aquí abajo. De esa manera, levante y, y, y en realidad se fijan en ambos lados para que sea mucho más seguro. Tenemos esos delanteros y traseros y eso les da a los niños un área un poco mejor en la que se quedan para que no caminen hacia el frente o la parte trasera del autobús donde no deberían estar jugando con los paneles solares no se caigan del autobús. Bueno, aquí estamos en el exterior del autobús. Tenemos, tenemos un poco más de trabajo que hacer en el exterior. Vamos a ponerle gráficos y esas cosas. Se parece más a una caravana de clase A y menos a un autobús. Una de las cosas que hemos hecho recientemente fue reemplazar las ocho llantas del autobús. De hecho, lo hice ayer. No es barato, no es algo barato de hacer, pero los otros neumáticos tenían algunas grietas en las paredes laterales, tenían siete u ocho años. Ya sabes, cuando se trata de la seguridad de la familia, no hay nada, ninguna cantidad de dinero que me impida hacer eso. Así que seguimos adelante y pusimos, pusimos las llantas nuevas, gastamos 10 mil dólares en las llantas nuevas y, en todo el autobús, tenemos ocho llantas nuevas. Así que ese es probablemente el gasto más grande que hemos tenido en el exterior del autobús hasta ahora. Vamos a rehacer este empapelado. Con su empapelado gris se ha hecho un trabajo terrible. Así que lo vamos a rehacer y le pondremos gráficos completos aquí. Tenemos algunos, algunos sellos y cosas que hacer también. Una cosa que algunas personas pueden notar es que nuestras llantas delanteras y nuestras llantas traseras son iguales, pero estas llantas motrices en el medio son diferentes. Entonces, el frente y la parte posterior son Michelin y son 365 70 R 22.5, pero estos centrales, estos son los neumáticos de tracción, estos son de Yokohama y eso es solo porque la compañía, con la que construimos y compramos el autobús antes de hacer la construcción, había convertido la parte delantera y trasera. Ya habían cambiado la medida de la llanta y Michelin es la única que hace esa medida de llanta. Así que hicimos eso y luego la compañía de autobuses nos hizo hacer estas. Nos aseguramos de que todas las clasificaciones de peso estuvieran bien. El autobús en sí pesa un poco más de 47 mil libras. Fuimos y lo pesamos. Pesamos los tres ejes en la báscula y nos aseguramos de que las llantas que pusimos aquí sean seguras para el peso que tenemos en el camino. Y, también, tenemos una ducha al aire libre. Y en esta área de aquí, así como aquí, es donde abrimos para ver nuestro tanque negro. Así que podemos drenar todo desde aquí y hay solo una gran área de almacenamiento que tenemos aquí atrás. Así, todos nuestros tanques están de aquí atrás. Cualquier cosa que necesitemos, todo nuestro almacenamiento, todo lo que llevamos con nosotros mientras viajamos, está aquí en el área de almacenamiento y no es necesario acceder a ella desde allí. También podemos acceder a ella mediante esta puerta donde podemos entrar al autobús. Así que desde aquí atrás podemos entrar al autobús. Tenemos un tanque de agua de aguas negras que se encuentra en lo alto, un tanque de agua dulce en el medio y un tanque de aguas grises aquí abajo, un poco más abajo. El de aguas negras es de 70 galones. Y los otros dos son de 75 galones cada uno. Así que tenemos bastante agua cuando viajamos. Tratamos de mantenernos conectados al agua donde sea que estemos, pero, si no lo estamos, tenemos mucha agua a bordo con nosotros y eso funciona bastante bien. El único tanque que no ves aquí atrás es el tanque de combustible, que es un tanque de combustible diésel de 166 galones. La pregunta común que recibimos es sobre el millaje de combustible que obtenemos y estamos completamente cargados. ¿Recorremos alrededor de 6 millas y media por galón, según los vientos en contra, no? Quiero decir, si hay viento que viene directamente hacia nosotros, obviamente estaremos consumiendo mucho menos porque es un bloque, pero, quiero decir, normalmente recorremos alrededor de 6 millas y media por galón. Bueno, aquí en este lado del autobús está nuestro banco de energía donde tenemos 8 baterías de iones de litio. Estas son de Lion Energy. Son las baterías Safari UT 1300. Creo que cada una tiene 105 amperios por hora. Llevamos todo esto aquí atrás y tenemos un inversor de 6000 vatios. Y tenemos todos nuestros equipos eléctricos aquí. Tenemos un generador con nosotros por si acaso, pero nunca hemos tenido que usarlo y no espero que lo hagamos nunca, pero no quería estar sin él por si ocurría una situación en la que lo necesitáramos. Y aquí es donde entra toda nuestra energía solar y esta es la que alimenta nuestro autobús. Cuando nos detenemos en cualquier lugar, nos conectamos a la toma de muelle, 50 amperios de la toma de muelle, y también tenemos nuestras conexiones de agua aquí. Y aquí atrás, verás que tenemos un calentador de agua residencial de 20 galones. Entonces, sí, quiero decir, sé que muchas personas están interesadas en los viajes y en las dos semanas que vamos a pasar en todos los estados y en todas las cosas que vamos a hacer. Por supuesto, una gran parte de esto también es inspirar a otros a salir, tal vez, a hacer que tomen ese salto, ese gran riesgo en su vida, valdrá la pena. Y aunque nunca había puesto un pie en una caravana antes de hacer esto, es una vida totalmente nueva para mí, pero creo que la recompensa vale el riesgo que hemos tomado. Entonces, si alguien quiere seguir nuestro viaje y ver las cosas que estamos planificando y las actividades que estamos haciendo y, ya sabes, los parques que visitamos o las caminatas que se realizaron, puedes seguirnos en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, estamos como Double Decker Family o Decker Fam. También tenemos un sitio web que no tiene nada que ver con nuestros viajes por el momento. Es probable que subamos cosas allí, es DBLDKR por Double Decker, al igual que nuestra matrícula. Tenemos ese sitio web que, básicamente, es un blog con un montón de cosas para solucionar problemas de diferentes electrodomésticos y de lo que sea, pero en algún momento comenzaremos a escribir blogs sobre nuestros viajes. Entonces, en general, si alguien quiere seguirnos, allí es donde nos encontrará, pero estaremos viajando. Por lo general, publicaremos, obviamente, por la seguridad de nuestros hijos y la seguridad de nuestra familia, vamos a publicar con retraso. Si ves un video, es probable que no sea del día, será, ya sabes, de cuatro o de cinco semanas atrás, y eso es solo por la seguridad de nuestros hijos. Pero, ciertamente, si entramos en tu parque de vehículos recreativos, si llegamos a la ciudad y nos ves, no tengas miedo de venir a saludarnos. Estamos, sin duda, dispuestos a conocer gente y compartir nuestras aventuras contigo. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta, que tengas, siéntete libre de preguntar aquí en este canal o visita uno de nuestros canales, pregúntanos cualquier duda que tengas. Estamos felices de responderlas. ¡Gracias!